Deja tu like con la nariz en menos de 3 segundos, ¿podrás? ¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy chicos, como no miran en el título, empezamos una serie con mi hermana, ¿qué tal? ¡Michel! ¡Hola! Y pues nada, tenemos muchísimo tiempo sin jugar Minecraft, créanme de qué ¿Cuánto tiene que dejamos de jugar Minecraft? Es como dos años, ¿no? Sí, así que realmente empezamos a jugar Roblox, empezamos a jugar otras cosas Y pues muchos de ustedes me han estado diciendo, he visto muchos de sus comentarios Ya saben que nosotros le hacemos caso a los suscriptores Y pues me han pedido que haga una serie de Minecraft He visto más de mil comentarios y no es mentira Y pues la verdad, vamos a comenzarla por el público Y espero que estén dejando su like chicos, ya saben, al empezar todos los videos de estos Dejen su like, compartan esta serie para que esta serie siga siendo apoyada Y podamos así traer más y más episodios Y nos vamos a acabar en Minecraft completito Después vamos a empezar series con mods, vamos a estar haciendo también minijuegos Así yendo a otras dimensiones y mucho más Así que nada chicos, dejen su like ahorita mismo Es más, vamos a poner un reto Deja tu like con la nariz en menos de 3 segundos ¿Podrás? 1, 2, 3 Vamos a ver, espero que lo hayan conseguido Chicos, vamos a empezar a crear el mundo Lo vamos a crear totalmente random Después le vamos a pasar la semilla o el mapa Cada vez que acabemos con una temporada Así que, vamos a ver, le voy a bajar un poquito el volumen Que creo que está muy alto A ver, ¿dónde se baja el volumen? Creo que se baja aquí Ok, perfecto Voy a bajarlo mucho Porque, bueno, lo voy a bajar casi todo Bueno, lo voy a subir poquito Y vamos a crear el mundo, chicos Vamos a poner supervivencia La serie ¿Cómo le vamos a poner, Vichel? No sé El mundo perdido ¿O cómo le ponemos? Aquí no hay quien viva Aquí no hay quien viva Aquí no Y vamos a vivir nosotros No vive Nadie Es que hay una serie en YouTube Que se llama aquí no hay quien vive Bueno, mejor le vamos a poner Totoland O Nanalan ¿O cómo le ponemos? ¿Cómo quieres? Ponemos la misma Vamos a poner Serie De Bankra Minecraft Ah, chicos Le vamos a poner así un nombre normal Y después Ya con el tiempo Vamos a decidir ¿Qué nombre ponerle? Así que Nada, supervivencia Dificultad Pues normal Mapa inicial No, no, no Ahí vamos a ponerle todo Perfecto Infinito Y pues nada A ver Miembro Visitante Dice Pueden explorar en tu mundo Libremente Operador A ver Vamos a darle en crear, chicos A ver Vamos a ponerle miembro Ok Entonces ya tenemos todo, chicos Vamos a ver ¿Cuál es Lo que nos va a tocar? Todo lo vamos a dejar así de faul Y vamos a darle en crear, chicos Empezamos la travesía Michelle Ahorita te va a aparecer Para que te puedas unir Ok Vamos a ver ¿Qué mapa nos toca? Espero que nos toque un mapa bueno Y que nos toque una aldea Sobre todo Porque ya saben que la aldea Uh Nos toco un mapa muy bonito A ver Ya te permite entrar Estoy Ok Ok, chicos Ya está entrando mi hermana Mientras entra mi hermana Para que miren O sea Ni siquiera nos esperamos A configurar el Minecraft En este teléfono Donde estoy grabando esto Es un Samsung S10 Y pues Lo compramos especialmente Para ustedes Android ¿Cómo que para ustedes? Yo si tú es el del teléfono Pues lo compramos por la serie, chicos Porque mi otro teléfono Pues lo está usando la Michelle Así que A ver Vamos a ponerle En Tocar A ver Por aquí Sensibilidad Está bien Tamaño el botón Aquí lo voy a subir un poco A ver Espero Uh, ya está perfecto Y pues nada, chicos Vamos a la travesía Michelle Vamos a ¿A dónde vamos? Vamos a conseguir Hay ardillas ¿Hay ardillas? Hay una aldea Ah, aldea Oh, lol Qué buen mapa Uh, aldea En el primer episodio Eh, Michelle Fue totalmente random Oh, esta es la serie, chicos Vamos a hacer la casa por acá Yo digo No la vamos a hacer pegadita A la aldea Tenemos que cuidar A los aldeanos Para Ya, es que ya está completo El Minecraft Pocket Edition Y bueno, chicos Muchos me van a decir Android ¿Por qué Minecraft Pocket Edition? Y no Eh, otra cosa Muchos me van a estar comentando Chicos, pues Eh, yo ya saben Que yo antes subía Minecraft Pocket Edition Incluso llegué A casi el millón de suscriptores Era el más grande De Minecraft Pocket Edition Eh, es de español Eh, pero pues ya saben Que empecé a jugar Roblox Eh, Minecraft Pocket Edition Dejó de ser apoyado Y pues, la verdad El youtuber tiene que buscar Lo que le está gustando A los suscriptores Y pues le estaba gustando Más Roblox Así que dejamos de jugar Minecraft por un tiempo Y pues hoy regresamos Que muchos me están pidiendo Minecraft Eh, la verdad Esta serie tiene que ser Apoyada, chicos A tope Estoy viendo que han metido Un montón de cosas Esto es como Mi primera impresión O sea, tiene muchísimo Que no No juego Este juego No juego este juego Tiene muchísimo Que no jugamos ¡Oh, eran los aldeanos! Traen ¡Oh, madre mía! Oye, los aldeanos Ya están súper avanzados Mira Tienen Tienen un gorrito Pero bueno, chicos Eh, ya nos ponen Más contentos Aparte de que Como les digo Era como muy lenta Las actualizaciones Desde que empezaron A meter la licencia Eh, Minecraft Hice un caos Y ya no fue muy apoyado Ya fue como un descontrol Y pues Dejamos de jugar Así que Mucha gente dejó de jugar Todos dejamos de jugar Porque nos estaba aburriendo De que los desarrolladores Se pusieron en contra De la comunidad Ya saben que Mucha de las comunidades Eh, no tenía Ni siquiera El Minecraft comprado Y pues No estaban permitiendo Que, o sea Lo tenías que tener comprado Sí o sí Para poder jugar Minecraft Y eso Pues en sí Disminuyó mucho De la gente Que estaba jugando Aparte salieron juegos nuevos Y la gente fue Se fue a estos juegos Y pues al parecer La gente ya volvió Al Minecraft Estaba volviendo La nostalgia Y como les digo La nostalgia La pueden ver en nosotros Estamos ahí Consiguiendo bastante madera Ya saben El primer episodio Es el más Se puede decir Que un poco aburrido Ya saben que En los siguientes episodios Vamos a estar haciendo Muchísimas cosas Espero que la Michelle No me trolee Que la otra vez Me troleo Yo la trolee O sea Esta serie Va a estar muy épica O sea Me pone muy emocionado Después de tanto tiempo Volver a jugar Minecraft Ya saben que Voy a estar también Trayendo mods Al canal Pero no se preocupe La gente de Roblox También va a estar Haciendo videos de Roblox Ya saben Así como los youtubers Como quien Como grandes youtubers Que yo admiro mucho Roby, Lina Y todos ellos Suben Minecraft Y Roblox A la vez Y pues me gustaría También hacerle así Pero ya saben Que le vamos a meter Obviamente yo tengo Otra forma de comentar Michelle Te necesitamos conseguir comida No me acordaba de la comida Tengo una cama ¿Ya tienes cama? Sí Madre mía Michelle Estás súper avanzada A ver Vamos a conseguir esto chicos Tenemos a Michelle La gente te dice Que comentes más Empieza a comentar más Michelle Es que ya No me gusta interrumpir No te gusta interrumpir Es que hablo mucho Hablo mucho chicos Pero bueno La Michelle Michelle ¿Tú qué vas haciendo? Dime que Voy con más a veces Para una cama Sí Ok Vamos a Vamos a buscar acá Oh Mira otro cerdito Oye Tengo muchísimas No sé Tengo mucha nostalgia De jugar Minecraft ¿Tú qué piensas? ¿Ya lo extrañabas o no? Pues sí Y pues nada Y pues nada Perdonen de que Van a decir Andro y no digas Hablar a la Michelle Pues es que Plebes Tengo que comentarles La verdad Estamos como quien dice Introduciendo la serie al canal Quiero que ustedes sepan De todo lo que va a venir En la serie De que vamos a estar haciendo Muchos retos Vamos a estar haciendo No sé He estado pensando también Si meter a suscriptores En la serie No sé Sortear entre las personas Que estén viendo la serie Que sean los más activos Invitarlos un día a la serie Ya saben que hay esta opción Para conectarla con Xbox Y pues podemos hacerla Como un servidor Y pues nada Se vienen muchas cosas Bastante épicas Así que les digo De una vez Compartan esta serie Chicos Empiecen a apoyarla Para que YouTube Obviamente la recomiende Y cada vez haya más Y más personas viendo la serie Que esto es mejor para nosotros Oye Hay mansiones ahora En Minecraft Mira esta choza Lol Qué bonita Oye Es que Es que no la vamos a tener Que robar Bueno No vamos a dejar A los aldeanos afuera Bueno aquí Lo bueno es que ya Minecraft está Totalmente completo Y si has visto Que en la aldea Hay un golem O sea ya Se puede decir que El golem Si sabes para qué es Proteger los aldeanos Proteger los aldeanos De los zombies Y todo eso de la noche Entonces Pues nada Ya tengo bastante comida Chicos Estamos en dificultad normal Muchos me estaban diciendo Que hiciéramos una serie hardcore Que ya sé que hay mods Y todo eso Eso lo vamos a hacer después Como les digo En esta ocasión Tenemos ganas Yo y la Michelle De concluir una serie Que no la hemos concluido Y aprovechamos ahorita Que ustedes estaban pidiendo Tanto y tanto La serie Con un nuevo episodio Y incluso tenemos Un bioma Donde hay caballos Podemos encontrar Los caballos Que nosotros queríamos ¿Te acuerdas De los caballos Que tenías hace mucho? Es que nosotros Si tuvimos una serie ¿Te acuerdas Michelle? Yo no lo mato Fuimos a Land Y todo Hasta matamos al dragón En directo Fue muy épica Esa si la alcanzamos A terminar Incluso la pueden encontrar En YouTube Ya saben que hay clips Donde la Michelle La trolea ahí en el Nether Y todo eso Pero bueno Vamos a Hacer un poquito Más de maderita Y necesitamos ahorita Entrar a una mina Michelle Pero bueno Como les comentaba Ya pusiste la cama ahí Si Si nos Si nos perdemos Bueno Lo bueno es de que La aldea Si llegamos a morir La aldea queda cerquita Si Necesitamos hacer hornos Espérate Espérate Michelle Vamos a tratar de que No quede como tan destruida Esta zona Porque aquí vamos a hacer Como nuestra Nuestra casa Para que no se mire Así como ya ves Que hay mucha gente Que destruye mucho Los biomas Y se ve como bloques Aquí Trata de no Destruirlo O sea que sea Muy sutil Si vas a hacer Una pequeña construcción O algo Bueno La casa la vamos a hacer En el siguiente episodio Pero bueno chicos Ya saben que estos episodios Son de prepararse De hacer comida De lo básico Lo básico Y pues nada Ya saben como les digo Voy a estar trayendo mods De Minecraft Vamos a estar trayendo Muchas cosas bastante divertidas Para que ustedes estén Aquí apoyando la serie Y pues nada Si vienen muchas cosas Bastante épicas Que no quiero spoilearlas Porque la verdad Es de que vamos a estar Incluso sorteando Cosas bastante grandes Que jamás Jamás pensamos Que íbamos a poder sortear Yo solamente Los dejo ahí en el aire Pero pues se vienen Bastantes cosas Con empresas Bastante grandes Así que Nada chicos Pues ya saben Vamos a estar trayendo Las dos cosas De la gente de Roblox No se preocupe Que siempre Todos los días Va a tener su video De Roblox Incluso Ya me comprometí Ya con el canal Ya voy a estar Trayendo videos diarios Así que De una vez les digo De que estén pendientes Incluso vamos a estar Haciendo directos De la serie Así cuando no podamos Que digamos No pues ir a Vamos a hacer una votación Si llegamos a tantos likes O podemos hacer metas Michelle De que si llegamos Como a 5 mil likes 10 mil likes Hacemos directos De la serie Este día O sea Avanzando Pues como hay cosas Que llevan mucho avance Mucho tiempo Oye Ahí hiciste la cama Mía No sé cualquiera Ok Ya tengo un horno Bueno Estamos avanzando Como pueden ver Ni siquiera hemos checado La Que muchos me van a decir La mesa La de esta del herrero Ahorita vamos a buscarla A ver A ver si Te imaginas que tenga acá Un montón de Un diamante Un diamantes O que tenga Pero ya ni se diferencian Entonces miran igual A ver Es que creo que se actualizó Es que como les digo chicos Esto es una travesía Para todos Porque además de que somos Como se puede decir A ver Nuevos Tiene una campana Una campana Una campanita aquí Ya checaste la mesa El herrero A ver No Chuleta Como se mete la cosa A ver A ver No No puedo meterla WTF Chicos Perdonen si me miran No pero Es de que tengo muchísimo tiempo Ey Como Ay es que le tengo que hacer así Nice Chicos Perdonen El retraso Pero es de que metieron Estas nuevas configuraciones Antes era diferente todo No se si se puede cambiar La plataforma Para que sea igual A ver Andas buscando la casa El herrero Ok Una librería No no la quiten No la quites Déjalo Hay que dejar la casa Si hay una campana A ver Vamos a ver si se escucha Si se escucha A ver Entonces Sabias que si la tocas Todos los aldeanos se meten a su casa Con razón Y van a correr Pero bueno A ver No encuentro la mesa Digo la casa esta del herrero No se Es que todas se miran igual Bueno En un próximo episodio Donde la gente nos vaya diciendo Vamos a estar ahí avanzando Por el momento ya tenemos comida Ya tenemos grandes avances Incluso la serie Yo digo que nunca nos íbamos a esperar De que saliera tan épica Michelle O sea En la primera grabación Nos sale aldea A un ladito de la casa No las quites Déjaselo a los aldeanos Hay dos Bueno Michelle ven para acá Quiero decirte algo ¿Cuántos likes Para el próximo episodio? O sea Vamos a estar haciéndole así chicos De que vamos a pedir likes Perdón Perdón Somos pobres Queremos likes Cada like nos va a motivar Para comentar mejor Echarle ganas Incluso la Michelle dice Que se va a hacer un canal Así que Intento Se va a poner bueno ¿Cuántos likes Michelle? Dos mil No sé Diez mil Diez mil Diez mil Diez mil likes Bueno Aunque no decidió la Michelle Vamos a dormirnos Michelle Para guardar checkpoint Antes de que salgan los monstruos Ahí vienen los monstruos Vamos a dormirnos Vamos 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 Apúrate Michelle Apúrate Estás demasiado La cama está demasiado lejos Dice Pero acuéstate Dice Solo puedes dormir por la noche What the fuck No se ha dormido Se me puso el punto de regeneración Ya Si Punto de regeneración Ahí está Duérmete Duérmete Ya se puede Antes de que salgan los zombies Y sirve que guardamos Checkpoint Pero bueno chicos Aquí se acaba el primer día Bueno hasta aquí voy a dejar este episodio piloto Y ya prácticamente No sé La verdad nunca pensamos que iba a salir tan épico De salir a un lado de la aldea Yo digo que la casa la vamos a hacer por ahí O por ahí en el bosque No sé Estamos pensando Se vienen millones de cosas a la mente Pero bueno Michelle chócala Chócala Oh no Me bajaste un montón de corazón Michelle A ver A ver Michelle A ver Pero bueno Nos vemos hasta la próxima Bye Bye